Varios conciertos dentro de los cuales está uno en el Teatro de la Ciudad, otro en el Teatro de Goyado y en varios teatros más para celebrar estos 50 años con la colaboración de muchos, muchos compañeros dentro de los cuales por supuesto estarán Humberto Cravioto y Valente Pastor como parte de los tres tenores mexicanos y muchos otros amigos que están cerca de cumplir los 50 años o también los cumplieron, me acompañarán en este festejo. Y este disco que estamos presentando aquí, pues es como la culminación de estos 50 años de carrera. Los primeros. Los primeros 50 años. Me faltaba este disco en inglés porque ya grabé Tropical, ya grabé también Blues, grabé Blues en un disco a dueto con Alex Lora. Con Alex Lora, qué bárbaro. Grabé Ópera, bueno, me faltaba este. De verdad, felicidades, qué honor. Le pido que cuando sea necesario, las veces que sean necesarias, regrese a Mexiquense Televisión. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en las instalaciones, poderle hacer un homenaje a través de este programa especial. Quisiéramos que el tiempo se hubiera extendido, pero espero que la gente haya disfrutado de verdad de esta hora de buena música y de la charla con el gran ser humano que es también, maestro. Muchas gracias, gracias a ustedes y aquí estaré siempre que me lo soliciten. Con todo cariño y todo respeto que también aprendan de los grandes como usted, los nuevos talentos, porque no solamente habla de su voz, sino de, como lo dice mi compañero, un ser humano extraordinario. Mucho que aprenderle. Gracias, qué honor. Yo soy Cristian Zamacona. Irza Sánchez. Hay que vivir la vida como la música, o sea, en armonía. Así es, y los dejamos con más música. Y continúen también con la programación especial de Mexiquense Televisión. El escenario todo suyo, maestro. Gracias. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fly me to the moon, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. You know the words, hold my hand. You know the words, baby, kiss me. Fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long, all I worship, and adore. In other words, please be true, in other words, please be true, in other words, I love you. You are all I long, all I worship, and adore. Fill my heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long, all I long, all I worship, and adore, in other words, please be true, in other words, in other words, in other words, I love you. I love you.